hola gente de youtube, estamos en un gameplay de round2.rc ahí le voy a poner el juego acá se está iniciando, vamos a esperar un minutito mientras yo hago un corte y acá está round2 y acá están knuckles, steins y elman, que están muertos pero ahora lo vamos a salvar estamos elegiendo a Sonic yo elegiría a este bueno en este juego me parece que le quedan son de bat me parece los controles son horribles a mi no se, a mi no me lo están pasando vamos a agarrar todos los anillos mientras ahora tengo los anillos le diré que que por qué le están, que por qué le están mirando los videos si yo subo videos gameplays para ustedes si capaz no les gusta o si les gusta no se si les gustó y tanto si no si no si no si no si no si no Y bueno, haré un corte, ya. Ya volvemos. Y bueno, ya hice un corte. Ahora vamos a sacar a la mesa. Muy bien, el nivel es un, ya no es el mismo. Están todos los personajes muertos ahí. Ya vamos a matar al doble morino de Sonic. Se me ha quedado en esto. Vuelen. Ay no. No lo he ido. Ay no está volando. A ver. Se ve la verdad, ve la verdad. No lo he pasado. Ahí está el ahí. Y acá solo tengo un cer. Ay maldito. Aún creo que ya volvemos. Bueno, desapareció pero lo vamos a vencer ahora. No. Eh cobarde, ven aquí. Le digo Sonic. Uh no, Knuckles. Es no de tu muerte amigo. Hola. ¿Cómo estás? Sí. Y esto, y esto no es el final. Y cuando lo hago así. Y cuando, con la aplicación se me quedó. Y todo una vez se. Es que me va lento. No se preocupa. No se preocupa. No se preocupa. No se preocupa. Sí, sí. ¡Eta! Por qué salté, por qué gané Por qué salté Por qué salté Hago un corte Bueno, seamos con lo que estamos Que ven acá Voy a hacer bajar todavía Y ya falta un poco para que lo tengas a hacer el punto de irse Yo no sé que cuando a Davos se me... O sea, cuando... ¡Ay no, él me murió! El poder... Que te voy a salvar Yo no sé cuando a Davos se me pone así Todo lento, ¿no? En este juego Hola, ¿vas a morir hoy? Sonica Puntes No sé... No vas a vivir para contarlo Hasta... Te encontré ¿Por qué no te mueres? Porque... Estoy salvando mi muerte por mí O algo así ¡Oh, a la mierda! ¡A la mierda, eh! ¡Estoy rápido! ¡Oh! ¡Para! ¡No! ¡No vamos a matar! Pues a Lucha por la vez me puedo hablar ¡Tun-tun-tun-tun! ¿Cómo me van a atacar? ¿En serio? Hola, pensé que la dos era la primera, pero no Para sus muebles 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 Te voy a atacar Muebles Te voy a atacar ¡Suscríbete al canal! ¡Ahí está! ¡No escaparás! ¡Muere Sonic.c! ¡Fua! ¡Qué muerte tan épica! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Ya están todos los míos! ¡No son mis niñas de calabra! ¡Pero vivieron todos! ¡Pero vivieron todos! ¡Pero vivieron todos! ¡Y! ¡Palió a mi infancia! ¡Y! 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 ¡Y!